¡Hey! 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 ¿Mel? Hola ¡Hey! Hola Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay En este caso estamos en Minecraft En la serie de Karma City Con Haru y Jon Chicos, he subido antes de este Un video explicando que el server Ya es para youtubers, está abierto para toda la gente Que quiere entrar Y sus suscriptores, obviamente Los encargados de mantener El server abierto cuando lo necesite grabar a alguien o cuando alguien quiera comunicarse con nosotros, vamos a hacer John, Peri y la Maus, sí, supongo que sí, supongo, 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 la Maus diciendo, Peri, ven que no sé cómo abrir esta cosa, bueno, el tema, uy, estamos en una avena, John empezó episodio serie hace unos minutos, nada más, en su canal, verán el primer capítulo de John y este lo estamos grabando directamente después del suyo, Peri cuando pueda va a hacer stream en su canal de Twitch, el cual estará abajo en la descripción, si me acuerdo, y si no, estará recomendado en un directo o algo que habré hecho antes, que estoy seguro que habré puesto, ah no, vayas a los videos de LOL que ahí pongo, ahí lo puse, ahí estoy seguro que lo puse, madre mía, recuerden suscribirte con Twitch Prime que es completamente gratis, perdón, puedo preguntar, sí, perdón, ¿por qué se llama Twitch Prime? ¿le hacen promoción a los antisorpresas? Dios mío, la verdad no se la mamó, nosotros no tenemos nada que ver con eso, se dieron cuenta que, yo solo, ¿por qué no? ¿le debo la vida? Bueno, cambiando un poquito, ¿qué pasa? Un poquito de tema, nada, cosas tuyas parecen ser, ¿en qué altura estamos? Te lo digo justo ahora, estamos, y bueno, yo estoy en la capa 11, la 16, 14, creo que aquí ya sería la 11, 15, 16. Uy, a nosotros nos convendría ya hacernos una armadura de diamante, ah, por cierto, Peri, hay un plugin que es de adamantio, ¿en qué sentido? que agrega armaduras de diamante, uy, de un mineral nuevo, no, ah bueno, entonces, menuda fumadita que me pegué, ¿no? Son mods esos. ¿Eso es un mod? ¡Oh Dios! ¡Qué fuerte! Vale. ¡Madre mía, este silencio! No, 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 no es silencio, es que me imagino que estarán todos muy, muy contentos, muy, muy felices, pero yo estoy escuchando una cantidad de enemigos sobre mi cabeza. Tranquilo que yo estoy rodeado del agua y yo no puedo salir, ¿qué? Joder. Eh, Sean, Sean, mira, haz ATP. Barra TP, Jaro. Mira esto, mira. ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola. Esto es lo lindo que hablen ellos, ¿saben? Pendejo, ¿me puedes dejar de pegar? Bécil, relajado, mental. A mí me sale que estás quieto. Pinche, tan malo que tienes, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me matas? ¿Cómo que hace 15 minutos que lo mate? Ah, bueno. Sí, pueden tratar de no matarse, que está bien que tú tengas el servidor, Peri, pero... Pero si es que el tipo me empezó a pegar a mí y casi me tiró a la lava el guachu. Ah, ¿te pegó? Sí, me estaba pegando desde hoy. Che, tenemos que hacer la prisión, ¿eh? Eh, no pongas... Joder, me traes. Eh, oh, casi me tiran. Oh, lo que encontré, chaval. Rabin. Diamante, diamante. Uy, yo también, mira. Eh, Garu, son mis diamantes. ¿Qué? Topo de episodio. Hijo de... Fruta. Vale, vale. Yo tengo que recalcitrarme en minerales ahora, porque si no, después... Joder, joder, joder. Esto, chicos, esto que tengo en el inventario no lo vio nadie, ¿eh? Uy. Titi, tititi. Ah, un niño rata. Ah, ah, ah. Bueno, ahí sí. No, toma la va. A ver si te lo buscaste tuyo, ¿eh? Uy, saltito, saltito. Vale. Che, macho, ¿qué bioma estamos? Peri, ¿te puedes fijar el bioma? Estamos en... Lines. Lines. Bueno, ya sabemos dónde aparecen por excelencia y diamante. Ah, vale. Pobre John, le estaba pegando, tío. ¿Qué están haciendo? Que me da medio corazón el tipo y no tengo comida. Ah, ahí me hubiera dicho, pendejo. Toma. No tengo cuidado, broto. Me hace gracia que cuando miro en dirección a John, me bajan los FPS y no sé por qué. ¡Ah! ¡Que me matas! ¡Que me matas ustedes dos! ¡Que si no lo maté! Fíjate en el chat. Lo maté solo una vez porque me... Lo maté solo una vez. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se muere y se arrepiente, pobre! Casi cagó en la hoja. Ah, por cierto, chicos. Eh... Ayer, creo. Sí, ayer. Habrán tenido un video en el cual John estrena el servidor de LOL y Peri estrena el servidor de LOL. ¿No? Ah, no, no. Yo no, yo no. Peri. ¿Qué? Estreno el skin más cara el de LOL, así que vayan a verlo. Exacto. Y también estreno calzoncillos en ese video, aunque ellos no lo hayan sabido. Ay, no mames. De esos que son cómodos, no importa del lado que te los pongas, te puedes confundir el lado en el que vas a ponértelos y siguen siendo poco cómodos. Sí, son rositas. Exacto. No, tiene... Tiene un video. ¡Joder! 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 ¿Te quedaste con todos los diamantes? ¿En serio? Creo que sí. Ah, luego te doy, luego te doy. Dios mío. ¡Vente, vente, John, vente! Chicos, les aviso que no voy a ver el teclado. ¡Ah! Eso me tarda tanto usar comandos y porque básicamente el teclado que compré tenía luz, lo compré en barata, ahora no tiene luz por comprarlo en barata y las letras como eran transparentes para que se reflejen con la luz prácticamente no se ven. Así que donde se me apague la luz por X motivo, eh, y estoy señalando a una persona de aquí, eh, que está conmigo en cuerpo y alma, eh, no veo lo que estoy escribiendo, así que cualquier cosa. Si escuchan a la señora fuerte que de repente empiezo a insultar, ya saben por qué es. No, 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 no. ¿Qué le pasa? Me tiro veneno una bruja y me estaba disparando un arquero, solamente digo eso. ¿Crees que te vas a ayudar? Debe de ser la zona de mobs que había visto antes. Estoy con medio corazón otra vez, en serio me está diciendo que todo el capítulo de la mobs voy a estar con medio corazón. Sí. Y Peri hace, Peri no, dice sí, dice sí. O muerto, eso sí. Sí, me encanta porque me voy a poder hacer una casa solo de Reston macho. Yo también. Aunque yo lo estoy dejando, eso sí. Ya la dejá por visión. Yo la agarro porque algún sistemita de Reston no prometo mucho, pero me haré. No, pero yo debo tener como tres tacos por ahí y por eso. Yo me voy a poner a hacer sistemas con redstone, asi que toda la redstone me viene bien saben que es lo lindo de de tener todas las texturas de minecraft que? que se cuando soy capaz de cagarle cuando no porque veo la lava encima mio se supone que este texture pack que tengo tiene full gam y no veo nada pero no te pusiste full gamas de tu punto minecraft si ya no lo puedo yo me voy a poner un texture pack aqui estuvimos nosotros es mas creo que aqui hola señor creeper esta espada es ilegal hola señor amigo esqueleto no me mate por favor le juro que no veia de noche no se ve a que era su mujer estamos un 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 poquito un poquito explícito yo no voy a decir nada pero eh chicos karma city el servidor donde habrá sexo explícito con vos las 24 horas del dia la espada esta chicos es del servidor nos la dan a se la dan a los que se encargan de administrar el servidor por si hay alguno que se pasa de listo no podemos usarlo en los gameplay ahora se llama mata pendejos exacto solo podemos matar pendejos por eso hay que matar a john dejalo tranquilo pobrecito otra esqueleto en serio que me da lastima ah por cierto chicos lo vimos a john le vimos la cara a john el otro dia compartia en pantalla no es exactamente lo que yo habia pensado eh para mejor yo pensé que era un señor un señor gordito de mas edad lo estoy matando eh ojo que no se note en pocas palabras parecido a dead claro y tiene una una carita de lo que dicen las chicas no me lio con este porque seguro que es gay mejor me hago su amigo eh por que te stp mira esto juego de mierda que estan haciendo me dicen que va a ser un poquito chetado eh que chavo es un diamante perro ya encontraste tanto diamante peri hace mucho que tengo diamante ah vale bueno ya que me viste la cara quien esta mejor ¿Sneider o yo? tu sin titubear sabes tu no pero en plan eh en serio tienes cara de gay shhh vale no es una no es una cara fea es una cara mira te lo voy a explicar fácilmente yo tenía un compañero en la secundaria nunca me voy a olvidar de su nombre porque decíamos todos los chicos este es gay este es gay y... con otra palabra ¿no? bueno pues yo solo en un momento voy a decir algo que pregúntale a mi novia si soy gay bueno y se la pasaba eh ahhh se la se la pasaba hablando con las mujeres madre mía no tengo comida eh me voy a ir para mi casa ¿vale? vale ok nos hablamos de minería vale necesito conseguir cosas y... en un momento el muchacho este fue a la fiesta de... de egresados y me acuerdo que habíamos todos invitado a bailar o estábamos saliendo con una chica ¿no? y me acuerdo que la chica más... más linda del colegio estaba ahí quieta y... va uno de los chicos a mi no me gustaba pero fue uno de los chicos le invitó a... a salir para ir a bailar nada y de repente vemos a este salir del medio de la... de la oscuridad va en cara y le pega un beso y la chica lo continúa y todos los... los... ocho varones que estábamos del curso nos quedamos mirando y dijimos mira al puto eh jeje jeje y ese chico es... es la historia de los cara de gay jeje que cuando menos se lo esperen terminan saliendo con las más guapas del curso Es que no hay otra explicación Madre mía, Willy Si no les molesta voy a terminar Voy a ponerme a plantar saplings Y que ya estoy viendo que el árbol este No lo voy a terminar nunca más Para los que sean nuevos en la serie Estoy haciendo un árbol cuyas raíces Irán a todas las casas de Karma City O por lo menos a tres Por lo menos lo intentaré Por lo menos lo intentaré Que el intento está bonito Yo la verdad no tengo ni la menor idea Por donde están sus casas Si quieres después haz TTP O haz TTP ahora Y te tiras que igual hay agua abajo Vale Haz TTP si quieres Y ya empiezas a construir tu casa No me voy a esperar para mi episodio Ah seguro Bueno Como quieras Señora Señora gata Que nos da la leche Y el No se de leche No era gata Era gata Lo único que sí Es que necesito un montón de piedra Porque me va a montar una mansión chaval ¿De piedra? De ladrillo De Piedra Sí Hay que tratar de no repetir conceptos ¿Vale? Vale Yo nunca repito conceptos Yo siempre hago cosas nuevas No Hola Snyder ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Snyder El puto Vale Todo bien Peri hay que cambiarle el nombre a ese caballo Te queremos Snyder Queremos que Snyder vuelva Señora Cómprele el computador a su hijo Madre mía No es tan caro eso Bueno Aunque sea Pueden donarle a Peri Por su canal de Twitch Para ayudar a cada dólar Cada donación va a ser para el ordenador de Snyder No Cada dólar El 0,1% va a ir para Snyder Pobrecito macho Pobrecito Está andando con todo Ah no 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 Miren ahora voy a contarle algo Esta Yo en YouTube no repancho yo Y vi a un streamer de Fortnite ¿no? Y el tipo Tenía la cámara puesta Y abajo decía Dona Es gratis Joder Sí No será el más inteligente ¿no? Este era Este era el más inteligente que yo Dios mío Eh John ¿Qué tienes de más ahora tú? Tengo dos stacks de hierro Eh Te comercializo madera Pues ¿Para qué quiero madera yo? Si hay por todos lados Ah bueno Está bien Como quiera No me querrás timar No no Quédate tranquilo Que a esto yo no lo llamo timar Eh Me había olvidado Son tratos No Esos son tratos Que solo te benefician a ti Yo no habrá visto lo que me pasó Eh Desde dónde Desde cuántos bloques te reconoce un Enderman Porque me parece que me está siguiendo un Enderman Desde la parte de abajo de mi casa Ah sí sí Me está Hola señora puerta Gracias señora puerta Eh Sí Me está viendo desde la parte de abajo de mi casa Si le disparo John ¿De dónde? ¿Seguimos mirando? Eh Vamos a la casa de la mouse Y sirve que me haga un cofre Porque tengo el inventario petado Yo igual Barra TP La mouse ¿Y por qué va a poner TPA? No sé TP La costumbre La costumbre Saben que yo estoy Arrodillado sobre un almohadón ¿No? Dejas tirarme la mouse ¿Me dejas tirarte del de lo alto de tu casa? No Si quieres Mira Ahí está la bajada John Ven aquí ¡Puha te droga! Deja de pegar ¡Ah! ¡Es un tipo de barbaridad! No No hizo falta No hizo falta ¡En serio voy lag! ¡Ah! Voy lag Joder Y se puso el agua ¡Ah! Eso era lo que me faltaba en escaleras ¡Joder! Con el aire ¡Uy! Este maldito Enderman me tiene hasta la madre Muerto ¿Me mataste al Enderman de abajo? Si Macho ¿Qué es eso? Se llamaba Pepito No Voy demasiado a volar ¿Por qué Pepito? ¿Por qué Pepito tenía un palito? ¿Le vamos a ver lo que tengo acá abajo? ¡Ah! A ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? Espera que duermo En la casa de abajo Ahora voy Espera que duermo Y cuando me despierta Será de día En serio Me tengo que mudar de arriba A casa de arriba A ver ¿Dónde dejó yo en el agua? No sé Pero yo me tengo que mudar Allá mismo A la casa de arriba A la que esté la famosa casa cuadrada de la Maos ¿O cuadrada? Estoy viendo por dónde pasa el río Macho Porque me llueve en una parte de la casa y en la otra no Porque está en un diferente bioma, bro Vale, ahí me encontré dónde hacerme la casa Si no me matan No me digas que no llego ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡Tú no! ¡Alejado! ¡Bestia infinita! ¡Joder! ¡Cómo odio el pvp de la 112! Ah, sí, cierro Che, ¿por qué hay tanto bicho aquí? Quizás porque no hay iluminación debajo de tu casa Eh, pero igual para allá ¡Safe! Madre mía Yo no sé ya si es un monstruo o... El Momo Peri, ¿dónde estás? Ah, aquí estás ¡Eh! ¿Qué te pasó? Un poquito arriba, ¿no? Creo que arriba está un poquito infestado, ¿no? Un poquito Barra TP ¿Vas a poner los cofres aquí? No, voy a vivir en la casa de arriba Ah, vale Yo, bueno, yo a mí me tengo que cambiar de la casa de arriba Porque acá mira cómo está infestado Está lindo para experiencia Habría que poner lava Espera un minutito ¿De aquí? No, mami, no No venga a poner lava acá Adiós, John Bueno Hasta ahí llegó, John John ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? Y nada, que mi colección va muy mal Bueno, así que voy a despedir el episodio de aquí ¿Vas a... no? ¿Vas a grabar tú, John? Después del tuyo, sí Ah, bueno Y después me tengo que poner a reenterrizar todo para subirlo hoy Entonces espero que te venga un poquito mejor la internet Peri ¿Puedes hacer la danza de la lluvia? Mira, yo me lo pongo a hacer Guajamaja Dale, dale Guajamaja y na 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 ni no ni no na 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 ni no ni no ni no ni no na Mira Funcionó Yo no escucho un enderman, macho Madre mía, el texto es para que tengo como se ven las estrellas Y las nubes Bueno Adiós Sí, hay un poquito de lag Ah, no, porque no puedo matar mobs en tu casa Sí, pero no vea cómo me ponen fin a mí Exacto Uy No es ni darme media vuelta, ¿eh? Dios mío... Se infectó este lugar. Eh, te dejaste la espada. ¿Cuál? ¿La rota? No, la mata a pendejos. ¿Dónde la dejaste? La tengo yo acá. Míramela, macho, que te estoy siguiendo. Ah, perdón, no oí. ¿Ahora tienes? ¿Me echaste con alpinio de cabo? Uy, a ver si te pego encima. Sí, ya sé. De las cuatro, la última iba a ser la peor, ¿no? Sí, iba a ser la peor. Chon, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, intentando hacer un barra back. Ya es de llega, me imagino que la araña no va a seguir matándote. No, ahí te pongo barra back y me te pego hasta la media hora. Es por el agro. O lo saca. Ché, ¿me llegarán cincuenta y pico escaleras arriba de mi casa? Peri. Creo que sí. Sí. Ay. ¿Qué pasa? Fly. Lo más que estaba grabando. Sí, sigo grabando, cabrón. Ah, pero corta la concha de mi eje. Bueno. Así que nada, chicos. Aquí les pido el episodio. Espero que les haya gustado mucho. Y de ser así, dejen un buen like. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Chau.